Bueno, mi nombre es Isidoro Camacho, soy empresario, ganadero, tengo cuatro vaquitas, Hortensia, Lucrecia, Francisca y Carmelita. También estaba mi chanchito Ruperto, era mi chanchito ciego, sordo y mudo, pero nunca tuve corazón para hacerlo en chicharrón. ¡No, qué va! Ese tenía un corazón tan bueno como el del tío Lucrecio. Bueno, mejor hábleme de su esposa entonces. ¿Cómo? Sí, de su esposa. No, 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 Isidoro Camacho no ha encontrado potranca que lo domine, soy libre como el viento. Es una pena porque sin esposa no hay herencia. ¿Cómo?